La sirena Como ustedes pueden ver Esa sirena La sirenita Buaaah ¿Qué dais veis? Aria, te he cortado en un pelo una marina Pero a ver que será eso Eso lo estáis ¿Y este? Pago Pago Vaya, nos vamos ahorita a grabar Más chocoya, perdona ¿Ya te echaste el ampujo? No, pues Yo ni vi que se te echara Yo ni vi que se te echara Bueno, yo voy al norte Ve Mi parreo es listo Yo a la mañana acá me vengo A bañar porque Está haciendo mucho viento Y la pila Es muy gelada, el agua Y pues la regadera no estira Se dispella todo Ay, Dios mío Y que al día el lleno Más es nuestro destino ¡Ay! Si nosotros viviéramos así como había estado Lleves, si hubiéramos Templar Ya unos cuantos muertos hubiera ya Hubiera ya Yo hubiera sido ¿Quién seaba a tercero primero? Ay, no Si porque ahorita en esta época Un pedacito de nieve que me cayera Con un pedacito de nieve que me cayera Me quedo ya para morirme Porque entonces me cayera ¿Qué es eso? Ya ni ha empezado Ya hay mucho Es que rico estar en este lodo caliente Esto no es lodo Esto es hecha Esto no es lodo Esto es hecha Esto es hecha Esto es hecha Hay una sirena pelota Mírate La neta parece que estoy gay Esto parece que estoy gay Esto parece descomodo Ya parece que más te mola Ya me va a estar faltando el respeto Y si esto voy a dar Ay Ay, de verdad los calambres Y David, ahora me cuesta despertar este niño ¿Cómo te cuesta? ¿Soltarlo? Despertarlo Ay, no, es que vieras que sueño Con unos peluches Más bueno ¿Pero hoy vino la Maydys? Ahora no vino Hoy ya no viene Es el primer día Llego a visitar ¿Cuál Maydys? ¿Cómo le ha puesto Maydys este? Sí No, pero Maydys se llama ¿Por qué? ¿También está para cuadrar? No, te dejes a ver Para entrar yo Mirá abe joven Pásate el más combo Ay, no, es que me raspa Márganmelo usted Ya, me pague mucho Raspa ¿Y cómo que no es el más barato ocupar? No, yo le dije Para mí Alisa tu cosa Yo no tengo más conto a alguien Y yo no sé que a los hueleados ¿A quién le pague a la casa? No, pero para Para ahorrar Para ahorrar Para ahorrar Las cuatro coras Ay, no mucho Mejor va a cóprarme una tusa No esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Como qué? Es que como que el caso De mascot De los acos Que vienen de las tapas Son a La venere ¿Por qué no se le echa jabón ni sus? No Y yo a tiempo le quedé Pero como se lo llevan al norte Y luego Ay, ay, ay esto se va a caer esto se va a caer el lomo ay no, esto está raspándome no, pero en la mollera no lo mismo me hacían a mi ¿vos nunca has visto abatars? aquellos azules hay mucho raspa niña la chicheta ya arrancada me la van a hacer debería entrar ¿qué parecen a los abatars? yo no conozco a los abatars ay no, ya no ya no, ya no ya no, ya no ay no sé de verdad que el sierra está volado arranca la mugre ay pegan gran frijas a la manga me amaneció más lisita, no me amaneció todo ¿te gusta tu puerto espelda? sí así te lo vas a quitar más seguido no, la verdad que primero se lo dejaron alto yo le dije que le bajara por los animales que no andaban ahí no eran animales, eran personas no eran familia ya, Juan ¿cuánto tiempo voy a vivir con vos? familia ya de de mi madre me asajaron ¿ya hasta lástima te dieron quitarlo? no, lo eran cascar salud Raúl, salud Alberto, salud Dios es que es como una gran peluca igual que la de la llanta y come la llanta y se está cayendo no, ahí se levantó de verdad y se me cae el pelo no sé por eso a los hijos no les gustaron ahí contré el pelo ahí se van los rollos y en el mío se me estaba cayendo el dinero y ahora se me fueron un rato a los días regresaron no les gustaron otro lugar mira ¿y quién te nos pasó? yo en este la prima ah si ya, ahí estaba el viejo y le dijeron que los hijos quedaron llenos iban para allá le dijeron me dijo mi amor le dijeron que ella no tenía nada que no sé qué bueno hoy la puso una cosa y bastante como ahí el agua de posada y bañan todas y que frío ay no ya no platico porque más frío me está dando es que platico de cosas calientes un café un café más hambre me va a dar ¿por qué no todo el frío? no, pero hambre sí me va a dar y la hambre es comer frío y bueno este así es nuestra experiencia así la estamos pasando viviendo solitos este ahora tenemos que cocinar a Juan le voy a enseñar más adelante cocinar porque cuando yo no esté pues él fácilmente va a poder cocinar bordejito no, pero no, sopa sopa sino mira ayer hice sopa de verduras y crees que la quiso hartar pero le dije que la hartaba y si no, no salía y me dijo que le iba a comprar la pizza y nunca le dio la pizza jajaja pero te dije que le iba a comprar pizza comerlo a la mitad jajaja ay pero pero con carne o grande para la otra mira yo le dije porque cuando has visto cuando hemos salido a comer pizza que ahí hice harta hasta cuatro pedazos jajaja jajaja y dijo que ya se había llenado y así era el platito de sopa jajaja y solo el agua le había tragado y dije que se había llenado y ni tortilla le comió pizza ni tortilla había comido y había dejado todo lo que es verdura todo lo de la verdura el pollo y lo comió ay 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 no es que ya se me había llenado jajaja jajaja bueno yo si vámonos porque no no me vas a tomar no me vas a dar no me vas a dar ay 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 miren que me gusto con ustedes cocolito ay no me digas cocolito jajaja cocolito cocolito jajaja cocolito ay tampoco cocolito ay miren como me cuesta ponerme la cabeza perejota no nos la quiten así mucho pelo te vomitando ете me ligue a todo jajaja se queda trabado ok ay hay bên treanrado jajajajaja ay bien dios mio las rayas les quedo ya mira que le esta cayendo todo en estos dias esto se llamara los muertos de hambre de hambre no, si querés habernos tantas y que ahora les hartamos frijoles y no nos morimos de hambre no, también comemos pollo oye, alitos de pollo a veces a veces a los pies tres días han venido y que han comido esto no, yo le puedo decir claro, los primeros dos días para empezar como no tenemos ni comida yo hasta me he enfermado porque no comí bien una parte porque he estado bien ocupada, a veces anda ocupada no le da como hambre, le da hambre pero no, le queda tiempo no, y a mi no me ha dado hambre, y más con la gripe, entonces no había comido bien, no deseo que me toquen, pero bueno, los primeros días no comen bien porque la verdad es que como les digo no teníamos ni cocina nosotros estamos en la cocina licuadora ya tenemos ya tenemos otras cositas entonces ahora ya tenemos refri también pues ya la vamos a ir a conectar y ya van a poder comprar verduras y ya vamos a poder cocinar tranquilamente los primeros días se siente pero así se siente pero así hoy no me acostumbran dulce o no estás acostumbrado hoy ahorita no sí, ya me acostumbré lo más fácil que podía decir Ay, Dios mío, por eso les digo, no se vayan de la casa, si ya no lo han mantenido, es mejor, dale más fácil, dale más fácil. Mira el champú, ve el mío, ve, busquen, si buscan pareja, busquen una que tenga dinero, no, mira, si es cierto, para el que va a empezar de cero, este yuca, el que va a empezar de cero, que dice que no, solo va a tener un colchón y donde alquilar la casa, y se va a acompañar, que lo piense dos veces, yo acompañada no estoy, que quede claro, no estoy acompañada. Que tenés una mascota, si, mi chocoyo pelado, es otra cosa, pero miren, como sea, nosotros vamos saliendo, comprando las cositas, poquito a poquito, pero aquel que va a iniciar de cero, me abrazo también. Es igual, pero es que vos, es que vos, es que te venís, y ya traes una celebridad, a Wissy. A Wissy tampoco, que ya me tenés con chocoyo pelado. Bueno, entonces nos vemos a la próxima, no nos olviden suscribirse, para que nos vean de nuevo con mi nueva look. Y activar la campanita de mi canal. Ajá, y nos vemos a la próxima, no nos olviden. Chau, 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 chau.